Interpretación, adelante Gente, ya saben, si hacen historias No entienden, eso nos ayuda un montón ¿Y qué sabes la que me acompaña? Si no puedo y alabas nada Podrías ser el héroe que empieza distante Infante aquí no sé ser ¿Y qué cerca sabía terminar? Si es que quise, quizás la saca ¿Y qué pronto se baile los reyes Que se ve en un bandero de la misión? Sí, sé que tardes Aquello maldado no volverá Y aunque a gris de consejo Hay a su escala Que sus restos quizás Me pueden lograr No sé dónde seré encontrada Que el fin de mi triste soledad Que el mundo haya miedo Que debía ser Ya no voy a ver Y ya sé que me traes Aquello maldado no volverá Lo que a gris de consejo Había seré Que sus restos quizás Me pueden lograr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!